Familia antes de empezar con el video les queremos compartir el canal de nuestro amigo Moises Hernández El canal de Moises es Háganlo Ustedes en Casa Moises hace videos donde nos explica como hace las remodelaciones de casas estilo americanas De una forma creativa y sobre todo fácil para que si tu amigo desea remodelar tu hogar Puedes seguir sus consejos Les dejamos el link de su canal abajo en la cajita de descripción Como en el comentario fijado para que vayan a suscribirse y apoyarlo ¿Qué onda familia Champín Soccer? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy muy bien Mi nombre es David Andrauz y hoy les hablaremos sobre por qué hay más legionarias que legionarios ¿Qué está pasando? ¿Será mejor la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala que la Liga Nacional? Todo eso aquí en Champín Soccer Así que sin nada más que agregar, vamos con la intro Así es familia, este es un tema que la verdad nos pareció interesante y curioso tocar Porque viene esta cuestionante y todo lo que viene consecuente a esto Ya que nos hemos percatado la facilidad con la cual algunas jugadoras de nuestras ligas Pueden dar el salto a otras ligas en el extranjero Mientras que los jugadores masculinos, pues no tanto, se atoran y se quedan acá en nuestro fútbol nacional Pero también se puede entender muy claro y es que no lo decimos por el nivel de fútbol Que obviamente la Liga Nacional de Fútbol Femenino tiene ese tema de que aún no es profesional Sigue siendo una liga semiprofesional, podríamos decirle, ya a punto de ser profesional Por los últimos estatutos que se esperan que se avalen para que la mayoría de clubes ya sean profesionales como tal Así que, ¿qué ha pasado? Y lo claro de esto, de qué ha pasado, es que la mayoría de las jugadoras Que están en la Liga Nacional de Fútbol Femenino Debutan a una temprana edad, juegan muchos partidos, empiezan a ganar ritmo Y sobre todo, lo importante es que hacen muchos sacrificios el día al día Para poder jugar este amado deporte Es por ello que hemos visto en el último año los movimientos increíbles que se han dado Como el de Andrea Álvarez, emigrando al fútbol español Que se espera que siga en el fútbol español todavía otra temporada más Ya sea con el Zaragoza o con cualquier equipo de España que la desee Ana Lucía Martínez que acaba de firmar una nueva extensión allá en el fútbol europeo Y ahora con otro equipo en la Serie A La verdad deja muchas cosas importantes Leslie Ramírez que lentamente se está ganando su puesto en las Chivas Real del Guadalajara Así como el caso de María Amanda Monterroso Que a pesar que es una mujer ya de carácter de unos cuantos años Sigue teniendo un gran paso a nivel europeo Y sigue estando muy constante con el Badagos Además tenemos que mencionar las nuevas legionarias O las legionarias que prácticamente se mudaron de lugar y se mudaron de equipo Porque María José Contreras que se fue ahora al Claremont Kicks de la WPSL Que sería la tercera división del fútbol estadounidense en categoría Podemos decirlo de esa manera María Fernanda Contreras que se movió al Ocar Football League de Islandia Y ella pasó ya ahorita por el Citadel El caso de Sofío Bando que es nueva legionaria Que se va para los Eagles Soccer SCU Dina Polanco que a sus escasos 16 años se va a una academia Al Andrews Osborne Academy para poder seguir formándose futbolísticamente Marila Corletto que se va al Houston Eagles University Y el último caso de una nueva legionaria que es Elisa Fuentes Que se va al Citadel de la NCAA Segunda categoría del fútbol profesional en Estados Unidos Equipo donde pues ya estuvo María Contreras Y otra cosa Elisa Fuentes haciendo un gran torneo con el Citadel Pues obviamente será vista para los equipos de la UPSW League La máxima categoría del fútbol en Estados Unidos También a esto se esperan que aún más legionarias Más jugadoras puedan tener la chance de salir Así como lo escuchan Podríamos tener más legionarias que estén jugando afuera de nuestras fronteras Y que sigan poniendo el nombre de Guatemala en lo más alto Y lo más increíble de nuestras legionarias es que la mayoría salen Y no solo salen a jugar fútbol Otras salen a continuar sus estudios académicos Y seguir siendo mejores jugadoras Y sobre todo ser mejores profesionales También es por ello que vemos a nuestras legionarias La mayoría están en Estados Unidos No solo porque tienen como prioridad el tener mejores estudios académicos Sino también en el tema deportivo Ya que sabemos que actualmente Estados Unidos son las tetracampeonas del mundo Y la formación en Estados Unidos fotolísticamente en femenino Es muy buena y te da niveles muy altos Si hasta con información que tenemos en Chapin Soccer Sabemos de que hay varias jugadoras legionarias Que tienen raíces guatemaltecas en otras universidades de los Estados Unidos O en academias deportivas Por lo que talento hay Y se puede buscar más No solo en Estados Unidos sino en Canadá Donde también hay jugadoras nacionales O por lo menos con raíces nacionales Por lo que se pueden venir buenas cosas Para nuestra selección nacional en cualquier categoría Al final nuestro fútbol femenino se caracteriza de una cosa Y es por la entrega Ya que las jugadoras tienen una habilidad increíble Pero sobre todo tienen esa entrega que no tienen los hombres Ya que ellas dejan su vida personal Para poder ser jugadoras profesionales Y otras hacen muchos esfuerzos Algunas tienen que trabajar varias veces Tener dos trabajos Y después entrenar para hacer lo que más les gusta No como los jugadores masculinos Que con el talento y un poco de contactos Entre por ahí con los equipos Pues prácticamente los jugadores con talento Hacen un poco de sacrificio Y de ahí logran firmar su primer contrato profesional Terminan de hacer ese sacrificio Porque ya tienen un dinero asegurado Un pequeño dinero si pero asegurado Y se les olvida el tema académico Se les olvida estudiar Se les olvida mejorarse como profesionales Fuera del fútbol Y es por ello que vemos jugadores de 37 o 40 años jugando Porque no saben nada más que hacer No se prepararon No son como las mujeres que trabajan Estudian y juegan Sencillamente hace todo y lo hace bien No como el hombre que prácticamente solo juega Y ya está En un futuro pues ahí mira que hace No hay preparación Es muy sencillo entender por qué ellas salen Y los otros no Se entiende mucho Unas quieren seguir mejorando Y los otros pues cuando les caen los dólares Pues se acomodan y están tranquilos Y siendo honestos Si nuestro fútbol femenino se viera como el masculino Les aseguro que saldrían Muchas más chicas al extranjero Si ya de por sí siendo una liga Prácticamente amateur Salen entre 5 a 7 jugadoras al extranjero Con una liga más visible Con más apoyo Sencillamente podemos tener hasta el doble O el triple de jugadoras saliendo por mercado Porque las jugadoras chapinas son fuertes Y son habilidosas Sobre todo Las que salen son menores de 21 años de edad Eso es un gran avance Con un fútbol que tristemente No tiene apoyo Aquí en Chapinsoc Lo vemos jornada tras jornada Hay chicas que prácticamente Uno ve y dice Esta chica tiene que salir Esta niña está para el fútbol extranjero Pero tristemente Como no hay apoyo Para mostrarlas al viejo continente O por lo menos a Estados Unidos Se pierden Y se quedan acá Estancadas En un fútbol Que tristemente Lo ven como algo malo No como los hombres Que tienen todo para salir Pero sale uno O ninguno Y si salen más Ya es un milagro Es de reflexionar Este tema del fútbol femenino Y el fútbol masculino Porque en Guatemala Podemos ver que el fútbol femenino Está dando más Que el fútbol masculino Hay más figuras Hay más jovencitas Las que salen Son menores de 21 años Y sinceramente Ver que niñas Salen menos de 21 años Es algo muy bueno Para nuestro fútbol Y sobre todo Deja un crecimiento grande Para el fútbol guatemalteco femenil Que está haciendo bien las cosas Algunos equipos No tanto Pero Se está mejorando Se quiere hacer mejores cosas Pero cuando se apoye Veremos que el fútbol femenino En Guatemala Es más Que el fútbol masculino Pero por ustedes ¿Cuáles creen que son los motivos Por los cuales Tengamos más legionarias Que legionarios? Esperemos Que a nuestras legionarias Donde quiera que estén Les vaya bien Y siempre pongan en alto El nombre de Guatemala Y a las futuras igual Si tienen la chance de salir Salgan Salgan Será difícil Será complicado Estarán lejos de sus padres Sí Pero salgan Ustedes Prácticamente el fútbol femenino Puede cargar Con este fútbol Que lamentablemente Está mal Y que debe cambiar Hasta aquí el video de hoy amigos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!